Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Evidentemente la mayoría de las personas son conscientes, tienen conocimiento sobre que en realidad su vida está compuesta de muchas vidas, de muchos trocitos de otras vidas, de muchos trocitos de circunstancias, incluso de cosas. Evidentemente ser consciente de eso, tener conocimiento de eso no implica que la mayoría de las personas sean también conscientes de lo que ello implica, valga la redundancia. Ser consciente del alcance que tiene cada paso que damos en nuestra vida y que influye también en muchas otras vidas, en muchas otras circunstancias. O sea, haciendo el símil de que tiramos una piedra en el agua, cada paso que damos es como una piedra al agua, que extiende sus garras, esas ondas las extiende, bueno, hacia muchos otros lados, al margen de ese lugar preciso donde ha caído la piedra. Evidentemente nuestro nivel de consciencia y percepción es lo que altera la realidad para cada uno de nosotros. Pero imaginaros que bajo nuestro nivel de percepción normal las personas, bueno, tenemos unas limitaciones que esta vez sí nos marca la mente, el cuerpo y la mente. Digamos, digamos, quizá dos pequeños carceleros de una conciencia que, bueno, en primer lugar quizá sea individual en cada persona, pero también conectada a quizá una gran, eso, conciencia universal. Un gran todo consciente, quizá, de todo lo que es, de verdad, de todo lo que hace, de todo lo que se produce, de todo, de toda la existencia. Una gran mente universal que quizá tenga la capacidad, el nivel de percepción y de consciencia para incluso, bueno, usarnos a cada ser vivo, no a los seres humanos, a cada ser vivo como una especie de avatar para tener distintas experiencias en distintos cuerpos, con distintas mentes, con distintas conciencias. Igual, bueno, se puede tener la conciencia o la experiencia de ser un león o un mosquito o una persona o, o sea, tener la capacidad de tener ese nivel de consciencia y de poder, evidentemente, para nuestro nivel de percepción es, digamos, un poco fantástico, por decirlo de alguna manera. Pero quizá, tanto la ciencia como la mitología nos muestran, digamos, los apuntillos, como siempre me gusta deciros, sobre que esa gran conciencia universal, quizá, sí, existe. Y que es como aquel monstruo, Argos, de las leyendas, aquel monstruo de los cien ojos, de los mil ojos, de los diez mil ojos. Aquel que tenía la capacidad, el nivel de percepción y de consciencia de, al mismo tiempo, ver con eso, con diez mil ojos o con cien ojos, según las leyendas. Imaginaros que nosotros con un ojo vemos eso, una parte de la realidad que tenemos enfrente y con dos vemos otro. Imaginaros eso, infinitos ojos con infinitos niveles de percepción, ya digo. Puedes tener la percepción de un mosquito, puedes tener la percepción de una persona, de un perro, de un león, de un lagarto, de un águila. Todo esto es, ya digo, un poco extraño de comprender al nivel de la percepción normal del ser humano. Pero quizá, como os digo, tanto la ciencia como la mitología nos muestra que ese algo, ese todo, que quizá es eso, una gran conciencia, que simplemente, como nosotros de que soñamos, de que cerramos los ojos e imaginamos, vive en eso, en lo que quiere soñar de verdad. Quizá, quizá, es uno de los secretos. Quizá uno de los secretos está en nuestro lado oscuro, en ese que nos sumerge en el mundo de los sueños, bueno, cada noche, por decirlo de alguna manera, y en el que tenemos la capacidad de, fuera de los límites de la mente y del cuerpo, ser una conciencia que quizá viaja en otros mundos con otros límites. Hay que entender que, quizá, desde los ensoñadores de Carlos Castañeda, hasta aquel Josef, el rey de los sueños, el príncipe de los sueños, que incluso otros escritores relataron, por ejemplo, en la Biblia, a ciencias como os estoy comentando estos últimos días, como esa máquina de los sueños, de Brion Gissing, esas experiencias psicodélicas, que unos y otros, unos con sus máquinas, otros con sus libros, nos relatan, esa molécula espiritual, ese trance de los chamanes, esos videntes, esos, o sea, temas que iremos tocando paso a paso, uno a uno, ya sabéis, relacionándolo con otros temas, pero que sí, quizá, nos abren una ventanita a intentar, al menos, empezar a comprender que, como he dicho, el nivel de percepción, de conciencia que tengamos, es el que marca los límites de nuestra realidad. Tantos, eso, supuestos contactos con ese más allá, que nos muestran mundos en los que nuestra conciencia, esta versí quizá, tiene pequeños contactos con esa gran conciencia universal, ese mundo fantástico de los sueños en el que, como los sueños lúcidos, además de estar soñando y vivir como si estuviéramos en un sueño, somos conscientes de ello, bueno, por decirlo de alguna manera, desde, quizá, nuestra conciencia animal, nuestro conocimiento o percepción animal, como si los dos mundos, de vez en cuando, se conectaran, como si nuestra pequeña parte de conciencia, que tiene eso, el ojo que somos cada uno, el avatar que somos cada uno para esa gran conciencia, para ese todo, para él, Dios, quizá, el verdadero origen de todas estas historias de la religión, como aquel Brahma y su sueño, maya, quizá todo es un sueño, quizá, ese Brahma es esa gran conciencia, que, bueno, simplemente imaginando, se puede meter en eso, en la vida, bajo el pellejo, bajo vivir dentro del cuerpo, de la mente, de la conciencia, experimentar las circunstancias de cada vida, de cada persona, de cada animal, de cada sistema de conciencia o realidad, es todo, ya digo, un mundo fantástico, pero del que quizá formamos parte, quizá, todo ese mundo de los sueños es también una parte de la realidad, que al igual que esta, sí, una vez que pasa, eso, es el pasado, al que no se puede regresar, ni a lo que has vivido en el sueño, quizá, ni a lo que has vivido en esta realidad, quizá, todo es también como un sueño, luego, también, pues eso, quizá, bajo otros niveles de percepción, que incluso la ciencia, cada vez, quizá, va entendiendo mejor y va emulando, como todas las cosas de la naturaleza, desde, por decirlo de alguna manera, desde alimentos, medicamentos, todo tipo de sustancias, pues bueno, que se crían en la naturaleza, incluso dentro de nuestro propio cuerpo, pues, el ser humano ha aprendido a emular a la naturaleza, quizá, bueno, digamos que las copias no sean tan buenas como las verdaderas, pero sí que es cierto que, en algunos casos, bueno, la mano del hombre ha perfeccionado ciertas sustancias, o bueno, ha provocado alquimia entre ciertas sustancias, o cosas, o no, como también se puede hacer eso, alquimia con, quizá, entre conciencias de una misma vibración, ya digo que todo esto es un mundo fantástico, pero del que formamos parte, y del que queramos o no, no nos podemos escapar, quizá, como ese sueño, en el que corremos, eso, por mucho que corramos, no nos meneamos del mismo sitio, siempre tenemos eso que nos persigue detrás, quizá, simplemente, lo que nos persigue detrás, huimos de ese lado oscuro, quizá, de nuestra sombra, de ese gemelo diabólico, como aquel hombre con dos caras a dos, bueno, os conté, os he contado varios apuntillos de ese tema, esas dos conciencias en una, una que ve la realidad, quizá, tal cual, la hemos creado artificialmente, este mundo artificial y material, que, bueno, está sacado un poco de la naturaleza, aunque va emulando muchos aspectos de la naturaleza, va copiando, va creando, pájaros de hierro, va creando ballenas de hierro, va emulando todo, quizá, ya digo, no es el mundo artificial tan mágico como el mundo natural, ese que está compuesto por la luz y por la oscuridad, por la vigilia y por los sueños, por la vida y por la muerte, los seres mágicos y los seres mortales, quizá todo existe, quizá, esa gran conciencia, ha sido capaz de, crear, o incluso, siempre sigue aprendiendo de sus posibilidades, infinitos, eso, infinitos mundos, infinitas formas de vida, dentro del mismo, ya sabéis, imaginaros que, mirando, con los ojos materiales, bueno, aquí estoy en una habitación, que si empiezo a meter cosas, a la final me tengo que, eso, que salir, porque no voy a coger, sin embargo, en el mundo de los sueños, todo es posible, se puede volar, se puede, ¿no? Y bueno, muchachos, aquí hemos echado otros ratillos, sobre este tema, sobre esa gran conciencia universal, de la que quizá, cada uno somos, un avatar, con el que juega a tener experiencias, un ojo, con el que ve, eso, desde un punto de vista, pero todo, eso, formas de, quizá, entretener su, inmenso poder, su inmensa conciencia, teniendo experiencias, de pequeños seres, creados en sus sueños, y bueno, muchachos, como siempre os digo, ya hemos echado un ratillo, y, como siempre, pasa, ese somos uno, soy otro tú, hoy, aún si cabe más, porque ya digo, todos somos, quizá, parte de esa gran conciencia, que es una, nosotros, quizá, somos una pequeña molécula, de esa, bueno, de esa gran conciencia, venga, muchachos, somos, soy otro tú. ¡Gracias!